Yo quedé como un vegetal, sin tirado, ¿no? Y no podía mover nada. Y afortunadamente la terapia y todo eso fue lo que me ha reanimado, ¿no? Porque eso fue lo que dijo el doctor. ¿Y cuáles fueron las canciones que los lanzaron a la fama, al éxito? Yo en el velorio me acuerdo de mi mano y yo les decía a los muchachos que esto no tenía caso seguir adelante, ni por qué. Y la gente va y paga su dinero y al ver, al momento presentan otras listas que no quieren ver a la gente. Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Me da muchísimo gusto que sigan recibiéndonos en cualquier parte porque ahora llegamos con toda la tecnología a cualquier lugar. Gracias de verdad por acompañarnos, gracias por suscribirse, gracias por sus comentarios. Y en esta ocasión tengo el placer de tener aquí al fundador, líder y vocalista además, de uno de los grupos que ha sobrevivido a las generaciones, a todo tipo de ritmos, de música. Y eso ya es un gran mérito. Entonces me da mucho gusto tener aquí a Agustín Ramírez, Agustín Ramírez que es el líder de Los Caminantes. Bienvenido mi querido Agustín, gracias por estar aquí. Muchas gracias, gracias, gracias. De todas las palabras son bonitas, me siento muy contento y sobre todo agradecido por ustedes que nos dan esta oportunidad. Pues después de ponerle a la gente, agradecerles a la gente a través de tu programa, agradecerles sobre todo a la gente el apoyo y el cariño que siempre han tenido hacia nuestras canciones y hacia nuestras presentaciones. Y bueno Agustín, para hablarte de Los Caminantes nos tenemos que remontar a 1982 a Guanajuato. ¿Cómo es que arvan el grupo? ¿Por qué le ponen los caminantes? Somos un grupo que, bueno, nosotros nacimos, mis hermanos y yo nacimos en San Francisco de Rincón Guanajuato. En ese tiempo yo, mi hermano mayor, yo y el que sigue de mis hermanos, estuvimos en un seminario en Santana del Conde. Ándale, que iban a ser padres. Sí, llegué a ser padres pero de familia. En ese tiempo pertenecimos al coro de la iglesia de nuestro pueblo y además al coro de la iglesia de seminario. Entonces, desgraciadamente la economía no nos permitió seguir estudiando porque en ese tiempo ya éramos siete de familia y el único que trabajaba era mi padre porque los mayores estábamos en el seminario estudiando. Entonces, ya era muy difícil para mi padre sostener tanto la carrera de nosotros como a toda la familia porque él trabajaba haciendo sombreros. Entonces, lo que decidimos fue salir del seminario y llegar a mi padre. Afortunadamente en ese tiempo fueron unas primas y hermanas de mi padre por primera vez que vinieron de Estados Unidos a México y a visitar a mi abuelito, el papá de mi papá. En ese tiempo a ella se les ocurrió, yo me imagino que vieron la forma como vivíamos. Entonces, a ella se les ocurrió llevar a uno de mis hermanos. Dice, cualquiera, vamos, yo me los llevo. Y se llevó a mi hermana la mayor y a mi hermana el mayor. Entonces, ya de ahí a Estados Unidos, entonces ya él comenzó a trabajar y yo como el año, él mandó por mí, mi hermano, entonces ya fue cuando yo fui para allá. Mi hermana, la menor, en aquel tiempo tenía como 13 años, entonces ya no aguantó porque sí, bueno, llenaba mucho a mi madre, ¿no? Y decidimos regresarla y yo fue cuando me fui para allá. Ya entre los dos de mis hermanos, ya entre yo y mi hermano mayor y yo, fue cuando nos llevamos a otro hermano y después así nos llevamos a otro. ¿Y cuáles hermanos eran Agustín? Somos 13 todos, somos 7 hombres y 6 mujeres. Desgraciadamente ya fallecieron 2. Pero en ese tiempo ya cuando estábamos allá los 3, llevamos a mandar por otro y después dijimos, bueno, ya somos 4 aquí, ya estamos trabajando, vamos a traer a mi padre y a parte de la familia. En aquel tiempo mis hermanitos estaban chiquitos, ¿no? Y sí, mi padre sí se animó, mi madre también dijo, no, pues que se vayan acá, dice, aquí no hay ningún porvenir, dice, porque eran jornaleros ellos, entonces mi madre no trabajaba, siempre trabajaba en la casa, no, revetiendo sombrero. Entonces fue cuando ya nos llevamos a 6 de mis hermanos y a mi padre, los más grandecitos, y mi madre se quedó con los más pequeños. Entonces ya después como al año, que sería como al año, dos años, fue cuando ya todos elegimos mi padre, ¿sabes que vamos a traer a mi madre y con todos los demás? En ese tiempo ya teníamos nosotros, ya era 9 años, entonces en ese tiempo a mí se me ocurrió hacer el grupo de los caminantes, ¿no? Entonces le dije a mis hermanos, a mi hermano mayor y a Brígido, entonces le digo, ¿sabes qué va a ser un grupo? Dice, ¿estás loco? Dice, no sabemos tocar ningún instrumento. Le digo, pero podemos aprender, digo, de una forma u otra podemos aprender. En ese tiempo existía una revista que se llamaba Guitarra Fácil. Digo, nos gusta mucho ver esa revista y mira todas las canciones que traen sus pisadas, ¿qué es lo que tiene que ser? Dice, pues tienes razón, dice, vamos a animar a la gente. Ya fue cuando mi hermano mayor compró un teclado, me acuerdo que va a ser como un órgano, pero de esos de iglesia, de esos grandotes, ¿no? Y mi hermano compró un bajo usado, ¿no? Mi mijito, pero lo compró. Entonces le digo a mi hermano, pero si vamos a andar de una para otra, ¿cómo vamos a andar cargando con eso? Dice, tienes razón, Andrea, me acuerdo que lo regresó y se trajo un teclado ya de los, en aquel tiempo, del lugar moderno, ¿no? Y ya fue cuando comenzamos ahí a trabajar en el área y ya fue cuando contamos dinero para llevar a mi madre con todos los demás, con todos los hermanos. Y afortunadamente, como a los cuatro años, había un señor, tocábamos en las fiestas ahí, en las fiestas del pueblo, de San Bernardino, vivimos ahí en el condado de San Bernardino, en California. Entonces tocábamos ahí en las fiestas del 15 de septiembre, en las del 5 de mayo, y en todas las fiestas que había, empezamos a tocar en bodas y diferentes cosas. Entonces fueron de mojados. Sí, de mojados. Ya eso ya, con el tiempo, ya me casé yo, fue cuando mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Dice, no tienes papeles, a su familia te dice, es que tienes que arreglar tus papeles para que, para estar seguros con mi hija, ¿no? Un día te van a separar y te van a llevar y aquí mi hija se va a quedar. Y yo, no, tiene razón, yo estuve en la lucha de arreglar. ¿Pero y cómo cruzaron a usted? Con Coyote. Yo me acuerdo que yo crucé, me cruzaron amigos y en un carro. Al cruzar la frontera, cruzamos o no, no, yo no sé, por debajo del cerco. Entonces, pasamos un carro y ahí nos marchamos ahí a esperar. Llegó un carro con nosotros, nos pusieron a tres en la cajuela del carro y a dos acostados en el asiento de enfrente. Entonces, así cruzamos, nos llevaron, eran como a las dos de la mañana. Ya nos llevaron, me acuerdo que a un lugar, a un edificio, ya de ahí nos cambiaron una camioneta cerrada. Entonces, ya de ahí nos llevaron hasta Los Ángeles. Ya de ahí fue mi hermano por mí. ¿Qué tal la historia? Y luego estás hablando justamente de cuatro años después, cuando tienen un accidente. Sí, tuvimos, cuando comenzamos el grupo, casi comenzando, ¿no? Luego cuando grabamos, cuando grabamos la primera canción que fue Super Perder. Y fuimos a trabajar a Salixiria, en Utah. Entonces, de ahí, al día siguiente, íbamos a trabajar en Las Vegas. Entonces, yo, ¿sabes qué? Vámonos a Las Vegas para jugar un ratito en las máquinas, mis maquinitas. Tienes razón, ¿no? En ese tiempo andaba mi hermano Martín, todavía en los teclados. Y nos vinimos, desgraciadamente, mi hermano Martín venía manejando. Y yo imagino que se quedó dormido. Y ahí nos volteamos. Ahí mi hermano Brígis fue cuando quedó mal de su físico. Y él duró, pues, muchos años. Desde ese tiempo no se compuso ya del accidente. Ahí falleció un compañero de nosotros. Después, como a los ocho meses, vinimos a trabajar a México. Y veníamos de Culiacán, mi acuerdo, de Culiacán. Íbamos a trabajar en Querétaro. Y veníamos y en unas curvas aquí de Querétaro, perdón, de Chile, Querétaro, México, en el cerro. Y yo, la verdad, no sé qué pasaría. La cosa es que el camión se... Un tráiler le pegó por atrás al camión. Entonces, lo que hizo el camión fue recargarse la falda del cerro. Que, pues, ahí se destruyó el camión. Pero cosa curiosa es que ahí mi hermano Martín iba enfrente, platicando con la ciudad parado, cosa que nunca hacía, porque siempre se la pasaba acostado, durmiendo. Entonces, ahí, al caerse, yo imagino que se cayó. Y él quedó aprensado entre el camión y el cerro. Y ahí falleció él. Ya dormí, fue una cosa muy triste, porque ya llevamos dos en menos de un año. Yo, en el velorio, me acuerdo de mi hermano, yo les decía a los muchachos, es que esto no tenía caso seguir adelante, porque ya son dos vidas que se nos van en menos de un año. Digo, yo creo que es una señal de Dios que mejor que eso no es para nosotros. Y sí, quedamos todos en el velorio. Y me acuerdo que todos dijeron, sí, tienes razón, tienes razón, todo eso. Pero cosa curiosa, que después, en el entierro, yo sentí muchas cosas en mi cabeza. Y terminando, el velorio, ¿sabes qué? Yo conté a mis hermanos y al compañero que nos estaba ayudando ese rato. ¿Sabes qué? Yo siento algo que, como que Martín me quiere decir, que no, que no paremos, que sigamos adelante. Porque esa era su ilusión de ser grande en la música. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a probar, a ver si esa es una realidad de parte de mi hermano, que quiere ayudarnos en el ambiente. Y afortunadamente, gracias a Dios, todo salió de maravilla. El grupo subió, pues, muchísimo, ¿no? La verdad, sí, que nosotros nos dieron cuenta, porque nosotros nunca nos dimos cuenta de la magnitud que tenía el grupo de los caminantes. Y de ahí seguimos todos, ¿no? Seguimos grabando, en ese tiempo grabamos dos discos por año. Grabamos dos discos por año, durante, qué sé si, como 20 discos grabamos en poco periodo. De fe ya grabamos uno cada año, cada año, cada año. Y fue una cosa maravillosa. ¿Y cuáles fueron las canciones que los lanzaron a la fama, al éxito, en la radio? Precisamente, me acuerdo que estábamos por grabar una canción mía que decía, ¿Para qué quieres volver? Pero en ese tiempo mi hermano Brígido se vino de vacaciones a México. Acá duró tres meses. Entonces, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a grabar, pero cuando regreses, entonces. Y sí, ¿cómo nos hicimos? Mis hermanos, está bien. Se vino mi hermano de vacaciones. Cuando regresó, se quedó su novia ya. No tenía su novia. Y cuando regresó, resulta que su novia se iba a casar con otro. Entonces, se le ocurrió la canción, componer la canción de Supe Perder. Entonces, me dice, dice, oye, ¿por qué no grabamos primero esta canción? Digo, sí, ¿cómo no? Y pues no hay ningún problema. Y la grabamos a Supe Perder y fue la canción que nos abrió las puertas a nivel internacional. Muy, muy bonito, la verdad. Y yo, caray, pues esa yo, es que son muy creyentes, ¿no? Yo dije, lo que son las cosas, ¿no? La primera canción de Caminante es una canción que es real de lo que dice la canción de mi hermano. Y cosa curiosa es que íbamos a grabar otra canción y grabamos esta y es la que nos abre las puertas a nivel internacional. Pero otra cosa curiosa es que después, cuando sale la canción de ¿para qué quieres volver? La gente nos dice, ah, qué bonita canción, qué bonita contestación a la canción de ¿para qué quieres volver? Digo, ah, caray, me puse a perder yo. Y la gente decía que, pero mucha gente me decía que la contestación es Supe Perder. Y me puse a analizar las letras de la canción y sí, realmente dice una cosa curiosa. Porque una dice, Supe Perder y ya se termina con su relación. Entonces, ¿para qué quieres volver? Habla de que la muchacha viene y le empieza a rogar de que quiere volver. Arrepentida. Entonces, ¿para qué quieres volver? Entonces, dice, tienes razón, digo, es una cosa como contestación. Entonces, ahí es otra coincidencia del destino. No coincidencia, sino que yo me puse a analizar otra cosa que te dice el destino. Que las cosas se van acomodando como Dios dice, ¿no? Porque, como dije, yo soy muy creyente y como Dios te va acomodando en la vida y sobre todo lo que tiene que seguir, lo que te va indicando, tu mismo ser, tu mismo espíritu. Creo que todos tenemos esa señal, ¿no? Creo que todos nos dicen, ¿sabes qué? Por aquí tienes que ir. No más que muchas veces somos tercos y nos vamos por otro lado y desviamos lo que es nuestro destino. Y yo, en eso yo he pensado mucho. Creo que sí, tienes razón. La vida es muy, muy, muy justa, ¿no? Todo lo que hacen, todo lo que hacen mal, lo vas a pagar aquí en la tierra. Y sí, yo, inclusive, cuando yo me enfermé del corazón, me enfermaron al corazón abierto. Eso que estuviste en activo un tiempo en los caminantes. Sí, cuando hace, hace ya ocho años, que hubo una gran emergencia del corazón. Una cosa así que fue sin querer. Pero no habías sentido malestares antes. Yo sentía muchos mareos. Cuando trabajábamos, como, sí, me sentía mareado. Me dije, no, por el sudor, porque yo subo mucho y por el cansancio arriba. Pero como dos o tres veces yo sentía, ya tiene completamente oscuro, ¿no? Y todo alrededor. Y la última vez, me acuerdo que terminamos de trabajar, paramos a cenar. Pero yo me sentí mal, estamos parados. Entonces yo me sentí completamente mal. Y me acuerdo que mi hermano estaba a un lado de mí, uno de mis hermanos. Me agarré y, ¿sabes qué? No me sueltes porque me siento mal. Y sentí todo a tal grado que se oscureció todo. Y empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas que hubo un momento que me sentí que estaba yo de cabeza. Dios mío. Yo dije, no me sueltes porque no me sueltes. Todo está bien, todo está bien, tus arterias están limpias, todo está bien. Dice, pero hay un problema. Dice, tienes una válvula, una válvula de tu corazón tapada. Dice, eso hay que operarlo. Dice, porque tú, síntomas que tienes tenido, dice, están muy graves. Dice, yo no te doy vida. O sea, 24 horas no te doy, que puedes vivir. Qué lindo el doctor, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Qué amable, optimista. Y luego me dice, yo lo que te recomiendo mejor es que operar y reemplazar la válvula. Dice, en la actualidad, dice, es un poco mejor. Dice, porque yo le dije, no, pero ya estoy aquí, a las siete de la mañana me están operando. Y aquí ando todavía. ¿Y cuánto tiempo tardaste en recuperarte? Duré, qué sería, como unos tres, cuatro meses, yo creo. Sí, afortunadamente. Ya a partir de ahí fue cuando empezó la piratería. Esa sería la piratería. A eso iba también, Agustín, porque justo cuando tú te enfermas, cuando te ausentas del grupo, comienza como un movimiento ahí de querer tomar el nombre de los caminantes y hacerse pasar por. ¿Cómo resuelven esto? ¿Cómo, cómo, porque esto es por cuestión de derechos y abogados? Sí, claro. Sí, eso es lo que más duele, no, porque sí hay mucha gente que, sobre todo promotores, que son los que hacen todo esto. Yo, para mí, mi forma de pensar, creo que los promotores son los que se dedican, o más bien, incitan a los muchachos, a los grupos nuevos a hacer ese plagio de grupos. ¿Por qué? Porque los promotores, por no querer pagar al grupo o al artista, lo que realmente merecen pagar, entonces ella agarra a cualquiera y dice, ¿sabes qué, ven, te vamos acá a tocar acá y tú te vas a llevar a los caminantes, o buquis, o lo que sea, porque hemos encontrado a todos los nombres. Hemos encontrado a piratería, a los buquis, que ya no existen. Hemos encontrado a Bronco, a Liberación, a Brindis, a todos los piratas. Eso es donde quieran, lo encuentran uno. Y eso es lo que hacen los promotores, pagar cualquier cosita a cualquier grupo. Y a la gente sí la está, ¿no? Porque ponen la imagen del artista y la gente va y paga su dinero. Y al ver, al momento presentan a otro artista que no quiere ver a la gente. Entonces hay mucha gente que viene a los eventos que nos dicen, ¿sabes qué, te anunciaron? Dicen, ibas a estar en tal lado y en tal lado. Dicen, ibas a ir con tu música, tu imagen, de todo. Dicen, ibas a ir con tu música, tu imagen, de todo. Pero que nunca fueron ni dueños ni nada, ¿no? Y nomás fueron parte de caminantes, pero no dueños ni nada. ¿Y los demandaste o algo? Sí, sobre todo aquí, aquí hemos demandado a muchos. Y nomás que aquí es un poco más lenta la cosa. Y sobre todo aquí, como digo, los promotores no les interesa mucho. En Estados Unidos también ha habido, en Estados Unidos si le paramos a uno, paramos a otro, hay dos caminantes allá, que fueron integrantes de caminantes. Pero no tienen el derecho de ser el nombre, ni para nada, menos la música. ¿Y por qué se pusieron los caminantes? En ese, cuando comenzamos el grupo, entonces dijimos, ¿sabes qué? Y le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Necesitamos un nombre para poder, para que la gente lo signifique. Porque así, comenzamos así, no, 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 no tiene caso, ¿no? Entonces, cada quien empezó a uno a decir, no, hombre, que los de San Pancho, que los de estos y los otros, y cada uno daba su opinión. Y a mi hermano Brígido fue el que se le corrió caminantes aztecas en aquel tiempo, así nos comenzamos a llamar. Y le digo, ah, caray, le digo, ¿te suena bonito? Le digo, ¿pero por qué el nombre? Le digo, porque la gente nos va a preguntar por qué nos llamamos los caminantes aztecas. Entonces, él dio la definición, nos dio a nosotros la definición, ¿sabes qué? Es que, caminantes, porque cuando nacimos teníamos un camino que caminar, en la vida, el camino de la vida. Dice, nosotros estuvimos en el seminario, fue otro camino diferente que tuvimos que caminar. Dice, después nos vinimos a Estados Unidos y fue otro camino que tuvimos que caminar, diferente a cada uno. Dice, y ahora comenzamos en la música y somos otros caminantes. Dice, otros caminantes, caminando en la vida de la música. Y aztecas, dice, por mexicanos, estamos acá en un país ajeno al de nosotros, pero somos mexicanos, entonces, caminantes aztecas, por los mexicanos aztecas. Ahora, han sido los primeros en muchas cosas, como en llenar el Zócalo Capitali. Sí, es una cosa curiosa. Estuvimos en el, fue el último periodo de la Madrid, precisamente. Estuvimos en el mes de septiembre, para el 15 de septiembre, estuvimos en el Zócalo y nos fue muy bien, muy bien, nos estuvo lleno, pero sí, para nosotros era fabuloso, ¿no? Entonces, me acuerdo que nuestro representante nos dice, ¿sabes qué? Que vamos al Zócalo para el 20 de noviembre. Digo, estás loco, estás loco, digo, si acabamos de ir, nos fue muy bien, la gente nos estuvo muy bien, digo. En un lugar que era completamente ajeno a la clase de música de uno, ¿no? En esos tiempos. Y, 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 está loco, dice, no, es que no es que si queremos ir, sino que tenemos que ir. Le dije, ah, caray, ¿por qué, o qué? Dice, no, es que el presidente nos está pidiendo que vayamos. Le dije, ah, caray, vamos a todos, sí, digo. Y dije, ah, bueno, ya íbamos con la mentalidad de que íbamos a fracasar, ¿no? Digo, pues, la primera vez nos fue muy bien. Y sobre todo porque en esos tiempos, apenas la música grupera, comenzaba aquí en lo que es el Distrito Federal, en aquellos tiempos, cuando comenzamos nosotros, aquí lo fuerte era la salsa, lo que era la cumbia, ¿no? Pero así grupo, grupo, lo que es, como le llaman ahora, regional mexicano, en aquel tiempo la música grupera, entonces no, 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 no existía mucho todavía. Y para nosotros y para todo el mundo, ¿no? Porque hasta no había muchos medios de comunicación ese día, pero los pocos jugadores dicen, oh, eso fue una cosa fabulosa, ¿no? Sí, había, según la persona que nos llevó ahí, el socalo encargada, pues, imagino que de la oficina del gobierno, dice, esto ha sido fabuloso, es lo máximo que ha habido de gente. Había, según lo que le dijeron a los expertos, dice que había más de 120 mil personas. Y fue una cosa fabulosa, ¿no? Eso siempre. De eso me acuerdo yo porque hay una anécdota muy bonita y a la vez fea, ¿no? Porque me acuerdo que el camión, pues, como decían, bueno, a ver, gente, lo llevamos hasta adentro, hasta adentro el templete. Y hay un adicto del templete y le pusieron ese camión. Digo, acá terminamos aquí, se ven las cosas y nos vamos. Pero cosa curiosa que era tanta gente que el camión estaba rodeado y para salir cuando terminamos no podíamos salir. Llegaba así ese camión y el camión, me acuerdo que lo movían porque querían tomar fotografías y querían esto, ¿no? Dije, ¿cómo lo vamos a hacer para salir, no? Entonces a uno de los muchachos de nosotros se le ocurrió, ¿sabes qué? Traíamos el sistema, tenemos casetas. Entonces empezó a aventar casetas por acá, en la última ventana del camión. Entonces empezó a aventar, entonces ya cuando vio a la gente, empezó a correr y empezamos a tirar casetas por las ventanas de los lados. Entonces la gente se abrió porque quería ir a agarrar casetas. Y en ese rato, me acuerdo que un muchachito se colgó, tenía la ventana, estaba diciendo, ¿por qué son las ronditas? Estaba colgado, agarrado así, agarrado de la llanta y colgándose. Entonces yo imagino que se cayó y me acuerdo que un dedo cayó en mis pies. Y me dijo, ay, mira, esto cayó. Y llegó de repente un de las emergencias que están ahí. Y me llegó y dice, ya pueden salir. Digo, oiga, mire, aquí a alguien se le cortó un dedo y aquí cayó. Yo me acuerdo que se lo di a la emergencia. Entonces ya fue cuando hubo la oportunidad de salir, despacito, pero salí. Me acuerdo que eso, bueno, siguió la gente mucho rato, mucho rato, cuadras. Entonces yo me acuerdo que después ya como a los años, fuimos a tocar aquí en el Estado de México, no recuerdo el lugar. Pero llegó un muchacho, dice, oye, ¿te acuerdas? Ahí al Zócalo, con toda la gente. Dice, ¿te acuerdas cuando a un muchachito le cortó el dedo? Le digo, sí, sí, es como nadie, me tocó, yo lo agarré y todo. Dice, ah, pues eso soy yo, mira, me quedó muy bien. Dice, me lo pusieron, me quedó muy bien. Una cosa curiosa, pero sí, fue una anécdota brita que digo que el muchacho quedó bien. Sí, triste, pero afortunadamente. Triste porque pasó en ese momento, ¿no? Y sobre todo que era el chamaquito, pero afortunadamente todo salió bien. Ay, qué bueno. ¿Y ahora qué sendero están tomando los caminantes? Seguimos grabando. Claro, el año pasado yo tuve una enfermedad, un síndrome en mi cerebro, que me dejó paralizado de todo. ¿Y eso a causa de que fue, Agustín? ¿Cómo? ¿A causa de que fue, Agustín? Eso es, bueno, el doctor, había un doctor que dice que fue el cansancio o el estrés, más que nada el estrés y cansancio. Y otro dice, o puede haber sido de que por tanta enfermedad, la gripa y todo eso, dice, fue un síndrome que te cayó el cerebro. Entonces, la explicación que dan es que eso te ataca el cerebro. Entonces, el cerebro está tan cansado o el síndrome que decían, que eso pasó, que el cerebro hubo tal momento de que ya no sabía qué hacer. Si fue de estrés, yo mismo que fue de estrés, porque el cerebro estaba tan cansado ya de tanto estrés y cansado, ¿no es así? Que ya no supo, hubo un momento que ya no supo qué hacer. Eso fue la reflexión que comentó el doctor. Dice, entonces, ya no supo qué hacer, lo que hizo fue cerrar todos tus... Nervios, músculos y todo. Yo quedé como un vegetal, así que nada, ¿no? Y no podía mover nada. Y, afortunadamente, la terapia y todo eso fue lo que me ha reanimado, ¿no? Porque eso fue lo que dijo el doctor. Dice, no hay medicina para esto. Aún no hay nada de medicina. Lo único que hay que hacer es la terapia y echarle muchas ganas. Y, afortunadamente, pues, aquí estamos casi recuperados, ¿no? Pero ahí vamos. Qué bueno. Y, bueno, y que siguen trabajando. Sí, en ese tiempo, antes de que me pasara esto, ya estamos... Ya teníamos preparados haciendo materia para grabar, entrar al estudio, grabar el nuevo disco que sería ya número 44. Entonces, en ese tiempo ya he estado listo, no, más que pasó esto. Y ahora vamos a entrar al estudio, pero ya cuando esté yo bien, así ya... Quería hacer que ya se me entienda lo que estoy diciendo, ya puedo... Dejarse todo, pues, y entramos al estudio. Pues yo te veo muy bien, Agustín. Gracias a Dios, a mí muchas gracias, de veras. Y, bueno, ¿qué le quisieras decir ahora a los seguidores? Porque hubo que, como que modernizarse y subir la música ahora a través de las redes sociales. Es una cosa muy bonita, ¿no? Que ahora las redes, benditas redes sociales, que ha llegado mucho más, ¿no? Porque en aquellos tiempos, si te das cuenta y si te acuerdas que en aquellos tiempos... Sí, ¿cómo no? ...había muchas radios que tocaban cierto género de música y la música de uno no la tocaba. Y así, ¿no? Tenías que ir buscando dónde podían tocar la música de uno. Y ahora, ¿no? Afortunadamente, en las redes sociales eso te ayuda muchísimo, muchísimo. Y sí, lo que sí hemos dicho a través de este tiempo, a base de las pérdidas que tuvimos físicas de mis hermanos, de mis compañeros, tuvimos que, pues, renovar el grupo, ¿no? Y en la actualidad, en aquellos tiempos éramos cuatro hermanos, en la actualidad ahora somos otros tres rambinos. ¿Por qué? Porque ingresé al grupo, a mi hijo el mayor, tocando la guitarra, porque es Agustín Junior, y en la batería a mi hijo Anthony, que es el más pequeño. Cosa curiosa, no tengo seis hijos, son cuatro hombres. O sea, que tú también no viste la televisión. Sí, ándale. Y eso es que salía mucho a trabajar. Ah, no, no, hombre, que si no hubiera salido a trabajar, bueno, ¿un equipo de fútbol? Sí, y eso, y mi hermano, mi hermano, mi hijo el mayor y mi hijo el menor son los que interaron en el grupo. Y los demás tienen su cabrera, ¿no? Pero sí, afortunadamente, como digo, seguimos aquí en el ambiente y les gustó mucho a mis hijos andar en este ambiente. Ellos se vienen, estaban comenzando a hacer un grupo rockero. Pero cosa curiosa que me preguntan, dicen, siguen tan jóvenes, ¿por qué están en esta clase de música y no se dedicaron a lo que es de ellos, no? Y sobre todo, que son así en Estados Unidos. Dicen, ¿por qué les gustó la música mexicana? Dicen, pues, es que siempre les ha gustado la música de su papá, la verdad. Uy, Agustín, pues, desde Los Ángeles, California, los caminantes para rato. Sí, claro que sí, Dios quiera que sí, que sigamos así siempre, siempre. Y sobre todo, que sigamos con el apoyo de la gente, porque realmente la gente ha sido maravillosa con la carrera de caminantes. Yo me siento feliz porque el tiempo que estuve enfermo, yo recibí muchos, muchos, muchos mensajes, muchas palabras de cariño. Y yo quisiera agradecerles a la gente, de corazón, de verdad, por esas oraciones y esos buenos deseos que fueron para mí, para mi salud. Y creo que Diosito, y creo que escuchó todas esas oraciones y esos buenos deseos de la gente. Yo me siento comprometido con la gente de siempre, siempre estar con ellos, siempre, siempre. Qué bueno, Agustín, pues, ¿algo más que quieras agregar? Pues, agradecerles a toda la gente, agradecerles a ti, de ver esta oportunidad y decirles que aquí estamos todavía los caminantes, los caminantes. Ahora, nos debemos llamar los caminantes de Agustín Ramírez para que la gente no se confundan. De donde quiera que vayan, exija realmente que sean los caminantes y que le digan no la piratería, porque realmente eso es lo que nos ha invadido mucho, mucho aquí en México. Pues, Agustín, yo te agradezco muchísimo esta visita, que estás aquí en México y que te diste un tiempo para poder venir aquí. No, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a la gente, muchísimas gracias. Y esperen pronto, Dios quiera, que nos sentamos un poquito mejor para grabar el disco nuevo de Caminantes, que sería ya el número 44 de las grabaciones de Caminantes. Una cosa curiosa también antes de terminar. Que las canciones que hemos grabado son canciones, canciones mías, canciones de mis hermanos, canciones de otros compositores. Y aparte de eso, grabamos siempre, siempre canciones viejitas, de las canciones que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Me pregunto mucho que por qué incluimos canciones viejitas. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante que la gente actual, toda la juventud, conozca la música que nuestros padres y nuestros abuelos vivieron, que vean que en aquellos tiempos también había muy buena música. Ese es mi lema. No, y eso es importante que los jóvenes conozcan qué música se hacía antes. Así es. Muchísimas gracias, Agustín, por estar aquí. Un abrazo grande a los caminantes. Gracias, gracias. Y aquí seguimos, aquí seguimos. Y aquí seguimos. Gracias por habernos visto, gracias por habernos recibido. Les mandamos muchos besos a Agustín Ramírez de Los Caminantes y una servidora, Mara Patricia Castañeda. Besito. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!